¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tienda Mobile donde somos especialistas en tecnología. Hoy en este video te vamos a hablar de los smartphones con las mejores cámaras del mercado. Como puedes ver, estamos en la sucursal del Shopping del Sol donde vas a poder encontrar accesorios, teléfonos, notebooks, auriculares, de todo. Lo mejor en tecnología siempre acá, así que vení a visitarnos. Bueno, sin más vueltas, empecemos con el primer smartphone, el Samsung Galaxy S21 Ultra. Con cuatro cámaras traseras y dos delanteras, Samsung logró corregir imperfecciones de los modelos pasados y brindarnos la mejor tecnología en fotografía y video. La cámara principal cuenta con un sensor de 108 megapíxeles. Es capaz de grabar en resolución 8K. Este smartphone es el sueño de cualquier fotógrafo o creador de contenido. Las principales características de la cámara de este smartphone son que cuenta con un excelente rango dinámico, aporta colores vívidos y realistas, ya no saturados como en versiones anteriores. Ideal para realizar fotografías macro. Y las dos cámaras zoom nos permiten capturar detalles con gran nitidez. La app de la cámara cuenta con múltiples opciones, destacando el modo retrato, que cuenta con varias opciones de iluminación artificial. También el modo nocturno nos permite realizar fotografías con hasta 30 segundos de exposición. Y el siguiente teléfono en la lista es el iPhone 13 Pro. Casi idéntico al modelo anterior, este modelo cuenta con tres cámaras traseras y una delantera. Una de las características totalmente nuevas en los iPhone 13 Pro es la posibilidad de hacer fotos macro. Si sos amante de la fotografía y querés captar los pequeños detalles en altísima calidad y nitidez, debes optar por este modelo. Si tenés un filtro favorito, podés guardarlo en la app de cámara y utilizarlo en todas las fotografías que realices. Así obtendrás tu estilo único. El iPhone 13 Pro cuenta con la tecnología Censorship en la cámara principal. Esta característica utiliza motores internos para estabilizar el sensor de la cámara y así lograr imágenes más nítidas y con menos movimiento. Es ideal para realizar tomas cinemáticas, grabando en resolución 4K. También permite la grabación de videos en formato HDR. La aplicación de la cámara brinda la opción de elegir a cuántos frames querés grabar los videos. Contando con formatos como el Pro Raw o el sistema Deep Fusion, te otorga mayor flexibilidad para captar fotografías y extraer la mayor información posible para luego en edición modificarlo. La cámara delantera cuenta con el sensor LiDAR. Esto le brinda profundidad y tridimensionalidad a tus retratos. Las cuatro cámaras cuentan con sensores de mayor tamaño, lo que mejora su sensibilidad a la luz. Y siguiendo con los smartphones Android, tenemos al Huawei Mate 40 Pro. Contando con cuatro cámaras traseras y dos cámaras delanteras, este celular nos brinda muchísima versatilidad. Podemos utilizar la cámara principal que posee 50 megapíxeles para tomar fotografías con mayor resolución. La cámara gran angular con 20 megapíxeles capta más información conservando la calidad, nitidez y sin deformar de sobremanera la imagen. El teleobjetivo cuenta hasta con 10x de zoom óptico y 50x de zoom, conservando la nitidez y el detalle en las imágenes incluso con el zoom digital al máximo. En cuanto a la app de la cámara, destacamos el modo nocturno, con el cual conseguiremos imágenes con gran nivel de detalle y nitidez, inclusive en situaciones de poca luz. El modo retrato y apertura aportan naturalidad a la piel e inclusive puedes ajustar el nivel de desenfoque y el punto de enfoque. La cámara delantera o selfie cuenta con 3 megapíxeles y es capaz de realizar videos en resolución 4K. Al realizar una foto urbipal, la cámara lo detecta y automáticamente activa el modo gran angular. Además del modo de super cámara lenta, esta función también se aplica a la cámara frontal. Así también como los nuevos modos de disparo, tracking shot y toma estable. Estas eliminan los temblores y aportan la mayor estabilización posible a tus tomas. Y cerramos esta lista con el Xiaomi Mi 11 Ultra. Codeándose con los grandes fabricantes, Xiaomi se sitúa con este modelo entre los celulares de gama alta, contando con una de las mejores cámaras y que brinda varias novedades. La más llamativa es la pantalla trasera, que permite realizar selfies con la cámara principal de 50 megapíxeles. Cuenta con 3 cámaras traseras y una delantera. Puedes seleccionar el modo nocturno, HDR y video en 4K en todas las cámaras. Es uno de los pocos smartphones capaces de realizar videos en 8K en su cámara principal. No importa si sos fan de Apple, de Samsung, de Xiaomi o de cualquier otra marca, sí o sí existe el teléfono ideal para vos y lo vas a encontrar acá en Tienda Móvil. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete, seguinos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y compartí este video con todas las personas que quieras. Contanos en los comentarios sobre qué otros temas querés que hablemos en un siguiente video. Nos vemos la próxima. Chau.